Hola a todos y bienvenidos un día más por mi canal, yo soy Marta Navárez. Bueno, como podéis ver en el título del vídeo, hoy os traigo un haul de primar, porque el otro día en Semana Santa fuimos a Vigo a dar un paseo, aunque bueno, soy sincera, fuimos en el proceso al Primark y al KFC, que está muy rico la humedad allí, y aquí en Orense es que no hay KFC, bueno no hay Primark, no hay de nada, hay que moverse, así que nada, fuimos a Vigo y así también dábamos un paseo, que por cierto os dejo, hice vlog, así que os lo dejo por aquí, por si después de ver este vídeo y ver todo lo que me he cogido en el Primark os apetece echarle un vistazo. Bueno, también fui al mini show y me cogí una cosita, así que no me enrollo más y vamos con el vídeo. Bueno, también fui al mini show, que es una tienda que me encanta, todo es súper cookie, y la verdad es que no necesitaba nada de lo de allí, iba solo a mirar, pero claro, yo no soy capaz de entrar en esta tienda sin comprarme nada, porque todo es tan cookie, y me traje esto de aquí, que es como un cojín de estos para el coche, y además trae como estas manos, que la verdad, a mí al principio no me gustan mucho, pero bueno, si no te gustan y no las quieres usar, las pones así detrás y la verdad es que ni te incomodan ni nada, y como si no las tuvieran, y si las quieres usar, yo me supongo que son para taparte los ojos, en plan rollo, te lo pones así y si te apetece, ay, que lo voy a liar, antifaz, pues te lo colocas así, aunque bueno, yo creo que es un poco incómodo, porque como que aprieta y tal, también si no es muy cómodo para llevarlo en la maleta y lo enganchas esto aquí, el as hasta que se sube, así que además súper cookie, y me valió solo 9 euros, que a ver, es un poco caro, pero bueno, es que lleva esto y tal, y es de la marca Buddy Beers, bueno, de la marca esta, de los ositos, últimamente estoy cogiendo un montón de cositas para la habitación, y en el Primark había cosas súper chulas, primero, esta vela de aquí, que es así como de color rosita, y trae esta pegatina, la verdad es que queda muy mona, y creo que solo me valió 2,50, huele súper bien, huele así como, no sé cómo explicarlo, como a limpio, pero tirando un poquito como a rosas, y luego esto cuando se acabe, pues la verdad es que queda también un pasito muy chulo para la habitación, y lo voy a colocar al lado del joyero este que visteis, que también os dejo el holo por aquí, por si queréis echar un vistazo, y luego también me cogí esta cesta de aquí, que es así como de alambre, y luego tiene esto así de madera, y la verdad es que me pareció muy chula, no sé muy bien a dónde ponerla, pero si no me lo quedo para el armario, para colocar los cinturones y las correas de los bolsos, yo creo que es muy práctico, y si no, pues lo pongo por la habitación para cualquier cosa, aunque Alex me decía todo el rato, este es de baño, pone baño, habitación, oficina o cocina, pero estaba todo el rato, es que eso es para el baño, eso es para el baño, y le dije, bueno, no, o para la habitación, por 4 euros está súper bien, vale, luego de ropita me cogí dos cosas también, primero esta sudadera de aquí, que yo no me puedo ir del primar, casi siempre que hay una sudadera, bueno, yo y las sudaderas, las sudaderas y yo, y nada, esta sudadera es súper bonita, es de chico, vale, esto es una XS, me queda un poco grande, pero bueno, es que es súper bonita, es así como un gris jaspeado, y luego tiene esto de las paquetas del tenis, y esto es como de color naranja, y este es turquesa, y encima, yo y las sudaderas, y encima, si le pones turquesa, ya es como, tiene el abrigosito este por dentro, pero es súper finito, y aunque eso empiece ahora un poco la primavera, se aguanta, ¿sabes? no es súper gordito como el de invierno, y la verdad es que los colores me parecen súper chulos, y luego otro básico del primar, son los pijamas, y me cogí este de aquí, que es súper bonito, que también es así como de florecitas, y luego la parte de arriba, porque yo en verano, aunque vivo en una ciudad en la que hace 40 grados, porque, órense, en verano es un horno, yo siempre tengo frío, a la noche, no sé, los brazos como que se me enfrían, entonces este pijama, pues la verdad es que súper bien, porque el pantalón es así cortito, la parte de arriba es así como súper finita, pero de manga larga, y tiene estas florecitas que son súper chulas, y tienen el Winnie the Pooh aquí, colores azules, verdes, blancos, no sé, yo cuando lo vi me enamoré, y llegan hasta la doble XS, que debe ser como una especie de 32, a mí me queda perfecto, me quedé flipando, porque yo suelo tener problema tallas, que si todo me queda así como un poco grande, pero no, este me queda perfecto, y la verdad es que estoy encantadísima, lo que no estoy tan encantada es con el precio, porque como es del Winnie the Pooh, pagas licencia y vale 16 euros, pero bueno, la verdad es que es súper mono, y encima un pijama de manga larga, que la parte de abajo sea de manga corta, me cuesta mucho encontrarlo, luego también aprovecho mucho en el primar, para coger sobre todo calcetines, y estos, la verdad es que es una recomendación de una amiga, porque yo siempre en verano, siempre llevo estos que son súper pequeñitos, los pinkies, y la verdad es que son súper incómodos, porque a ver, está súper guay, que no se te ve el calcetín, cuando llevas los tenis, pero siempre se te escurre, a mí la parte esta de aquí, siempre es súper bajita, y se me acaba escurriendo, y luego aquí en la zona del empeine, siempre como que me duele un montón, porque como los tenis estos que son gordones, me queda un montón de marca, y estos pues la verdad es que no se ve nada, veis que el tobillo es súper bajito, y la verdad es que están molando un montón, que bueno, los colores son por dentro, en plan, si llevas el calcetín, esto no se ve, vienen un montón, y valen sólo 3 euros, así que bueno, los probaré, pero bueno, en recomendación de una amiga que los pone, y los estudio por los pinkies, y desde aquellas, pues siempre se pone estos, así que yo espero que me vayan bien, y la verdad es que tengo ganas de probarlos, y luego para el verano, ya empezaban a tener también un montón de cositas, así que ya aproveché, y me cogí dos básicos para la playa, y lo primero de todo, son estas chanclas de aquí, que están bueno, súper bien, valen un euro, y las había de todos los colores, yo las cogí blancas, porque bueno, tengo unas chanclas blancas, que ya las tengo que reponer un poco, porque están un poco ya, en sus últimas, así que bueno, no tienen, a ver, aparentemente no parecen de muy buena calidad, pero bueno, a ver, aunque te duermen un verano por un euro, pues está súper bien, y también deciros, que yo llevo una 37, y normalmente me suele quedar bien todos, bueno, 37 y medio, pero la 38 me suele quedar grande, y menos mal que las probé, porque me iba a llevar la 37, y me quedaba súper justa, en plan, me cabía el pie, pero rollo que el talón iba ya aquí atrás, y me probé este, y me quedan perfectos, que son la 38, 39, y yo os digo, a mí la 38 me suele quedar grande, así que os aconsejo que pidáis una más, y luego para la playa, también me cogí esta toalla de aquí, que es como si fuese de pareo, pero por detrás tiene el, tiene como si fuese toalla de verdad, sabes, tiene por un lado tiene toalla, y por el otro, es como si fuese pareo, y me cogí esta de aquí, que es con las rayitas en azul, y en color crema, en color camel, y no sé, me pareció súper chula, y es enorme, mirad, es que no me cabe casi en la pantalla, es gigante, entonces para compartir, me parece súper guay, es que me parece una vanga, porque solo vale 8 euros, porque ya os digo, normalmente cuando son tan baratas las toallas, suelen ser como súper finitas, en plan modo pareo solo, pero es que esta no, lleva como si fuese un pareo por un lado, como repito, y luego por el otro lado toalla, a ver, es finita, sabes, las tengo, yo tengo otra, que me la regalaron, y es del corte inglés, y también por un lado es pareo, y por el otro es toalla, pero es más gorda, en plan, es como la toalla entera, y luego por encima un pareo, esta no, esta es la toalla, es más de gatita, pero bueno, por 8 euros, me parece que está súper bien, y es que es gigante, y por último, me cogí este cepillo de aquí, para el pelo, que es súper grande, y lleva el Mickey, así bordado, es de madera, no sé, me parece súper mono, y luego lleva aquí, el pompón, rosita, y no sé, me pareció súper chulo, en plan, que aunque lleve el Mickey Mouse, es así como en madera, bordado, y luego esto es así, blanquito, y también así como de, en plan, amarillito, no sé, me pareció muy bueno este cepillo, y valía solo 5 euros, y ya os digo, en plan, a mí los cepillos del Primar, estos grandes, a ver, hacen un poco de daño, estos son un poco duros, pero, no sé, a mí para desenredar, cuando el pelo está mojado, me hace falta que sea un poco duro, porque los que son, como muy delgaditos, como tengo mucho pelo, en plan, me desenredan lo de arriba, pero no llegan a, ¿sabes? a atravesar todo, lo que es la capa de pelo, a mí estos, la verdad, es que me funcionan súper bien, y tengo uno, que ya lo quiero reponer, que también es del Primar, de hace 5 años, me duró bastante, pero ya se me está rompiendo, en plan, me faltan bastantes púas, o sea, me han metido para adentro, entonces cogí este, porque me pareció súper mola, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, estas han sido mis compritas en el Primar, que la verdad es que estoy orgullosa, me he controlado bastante, me he cogido lo que tenía que coger, casi nada ha sido capricho, porque casi todo lo que me he cogido, me hacía falta, y este tolo del mini show, que fui por allí, me enamoré de eso, a ver, para el coche, la verdad es que nunca tengo un cojín de estos, pero bueno, y este año, igual con Alex nos vamos hasta Sevilla en coche, pues me viene bien, y yo muchas veces, pues antes del COVID, solía viajar mucho con mis padres en avión, entonces también me parece algo bastante práctico y cómodo, así que nada, espero que os haya gustado, si tenéis cualquier duda sobre alguna talla o tal, ponérmelo por comentarios, pues yo siempre me cojo la talla más pequeña, también os dejo mis redes sociales por aquí, sobre todo mi Instagram, por si queréis saber un poquito más de mí, y ver mi día a día, y también acordaros de que los miércoles estoy intentando subir vlogs, siempre de la semana anterior, porque la verdad es que me está gustando grabar vlogs, y así también veis un poquito más de mí, y yo también intento soltarme un poquito más por aquí, y nada, me despido, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, darle like y suscribiros, que me haría mucha ilusión, ya somos 600, no me lo creo, hace nada que empece en YouTube, y ya os vemos un montón, así que nada, muchas gracias por seguirme, muchas gracias por verme, nos vemos pronto, el próximo miércoles, o el próximo domingo, un besito, chao. Lo vi, me enamoré, me lo traje, pero me hace falta.